Yo espero, y yo también le dije, de aquí Pepe no me va a dejar mentir, le dije, mire, y le dije, y si le molesta, o si creen que estoy faltando al respeto, ahí está la senaduría, no la necesito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy, pues, tras fuertes presiones de los diferentes estados de la República, tras la repartición de las candidaturas municipales de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum es captada compartiendo un momento, lo que parece ser bastante incómodo, con un señor, bueno, lo que todos decimos, la oveja negra del partido, la oveja más sucia y manchada que ha existido en Morena, mejor conocido como el doctor Carlos Lomelí, que bueno, ahora se filtran los audios de una reunión privada con su grupo cerrado, con su equipo, donde comenta y se burla ¿Cómo fue que intentó extorsionar a la doctora? Exigiéndole diputaciones locales, diputaciones federales y aparte de todo, 32 presidencias municipales, todo esto, para ofrecerle la estructura que con sus millones, obviamente obtenidos, de mala manera por los tratos y negocios con los grupos de la delincuencia organizada, pues, ha logrado comprar en el estado de Jalisco y algunos más. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, porque este es un tema bastante delicado y es que sabemos que efectivamente este tipo de presiones iban a llegar a la doctora Claudia, pero nunca nos imaginamos que por personas de nuestro mismo partido. Fueron más de 10 minutos de esta reunión que se filtró, esta reunión que tuvo precisamente Carlos Lomelí con su grupo más cercano, más cerrado, personas que bueno, están ahí esperando y confiadas en que con las extorsiones de este doctor, pues, se logre que ellos consigan estos espacios, aunque no sean los más votados en las encuestas, aunque no sean buenos perfiles para la ciudadanía y aunque ni siquiera conformen parte de este movimiento de transformación, que no tengan ni idea de lo que es la 4T. Y pues, bueno, tenemos aquí precisamente, como dicen, allá en la mesa del rincón, en el restaurante de un hotel de Avenida Niños Héroes, dialogar en este momento Claudia Sheinbaum con Carlos Lomelí. Aquí podemos ver cómo se ve la situación. Yo sinceramente noto un poco incómoda a la doctora Claudia Sheinbaum y no es para menos, porque imagínense nada más estar ahí con este señor, que bueno, sabemos que ha tenido negocios bastante turbios e incluso por eso se perdió la alcaldía de Guadalajara en el periodo electoral pasado, después de unos trípticos donde contaban toda su historia, pues, delincuencial, donde venían incluso fotografías de él detenido, incluso documentos donde está siendo investigado por el Departamento del Tesoro y que efectivamente su equipo no pudo salvarlo de esto. A partir de ahí se fue en picada y misteriosamente, después de que todo eso sucedió, ahora en este nuevo periodo que nos tocaba elegir y que nos toca elegir gobierno nuevo para el Estado, resulta que casualmente Carlos Lomelí, pues, era el candidato más rentable de todo Morena, el candidato con mayor aprobación, cuando bueno, incluso cuando fue por la alcaldía de Guadalajara, no levantó, pero ni poquito en tema de votos y bueno, es lo que se consigue con dinero y precisamente por eso él se sintió con todo el derecho de extorsionar a la doctora Claudia Sheinbaum diciendo que sin su ayuda, pues, evidentemente no se iba a lograr nada aquí en el Estado y se iban a perder no solamente las elecciones de diputaciones locales, diputaciones federales, sino que incluso se iba a perder la gobernatura y por supuesto que también la presidencia de la República, al menos en votos de Jalisco. Vamos a escucharlo. Yo espero, y yo solo, también le dije, de aquí Pepe no me va a dejar mentir, le dije, mire, si usted quiere que esto prenda, así, yo déjeme decidir locales, federales y municipales. Y si le molesta, y le dije, y si le molesta, o si creen que estoy faltando al respeto, ahí está la senaduría, no la necesito. Así se lo dije. ¿Cierto, mujer? Así fue. Así fue. Porque nosotros no estamos por eso. O sea, no. O sea, imagínense con qué cara lo voy a citar. Con qué cara lo voy a citar para andar protegiendo yo el mugrero ese. ¿Sí? Pues no. No. Pues no, no es sorpreste. Entonces, yo espero, yo espero que nos dejen opinar. Y todavía se las puse más fácil. Les dije, a ver, 32 municipios, 6 federales y 6 locales, o 4 locales, porque ya repartieron todo, y 6 federales, y yo hago que esto se voltee. Si no, pues, piénselo ustedes porque se los van a chingar. Así de plano. Así fue. ¿No? Entonces, te van a platicar en esta semana. O sea, hay que esperar. Yo les pido, de favor, que esperemos. Pero algo que sí va a suceder, ahorita te doy la ilusión a la voz, Max. Es, en serio, no la creen, pero si no deciden bien, de acuerdo a los liderazgos, el jalón va a ser muy fuerte. Y ni Dios Padre, es más, después de que decidan eso, si voltean y dicen, hija, quiere ser candidato, ni madres. Porque esto ya se fue. ¿Sí? O esto es antes, o esto ya no tiene vuelta para atrás, por si no lo habían pensado. A ellos les urge que esto prenda. A ellos les urge que los morenos creamos en el movimiento. A ellos les urge que los que los invitamos a comer, vayamos a la mesa. Pero hay que mantenernos dignos hasta que las cosas sucedan. Y si no, ya nos reuniremos para ver qué es lo que vamos a hacer. Max, adelante. Y bueno, pues aquí está, precisamente, escuchen nada más los aplausos y demás de esta gente que les parece muy bien el hecho de que se esté extorsionando al partido en general. Porque, bueno, el decir extorsiona a la doctora Claudia Sheinbaum no es decir extorsiona a cualquier persona. No es prácticamente, ahora sí, que la siguiente, después de un presidente del partido, es quien está liderando todo este movimiento en este periodo electoral, que es el más importante, que nos lleva a elegir presidente de nuestro país. Y bueno, tenemos aquí un poquito de sus antecedentes, ¿no? De cuando vendió precursores químicos a este grupo, según los ex agentes de la DEA y también las investigaciones que ellos tienen. Aquí podemos ver que incluso buscó eliminar su ficha de antecedentes penales, pero un juez pues se lo negó. Dijo que era, pues, no sé, delitos bastante graves como el hecho de tener nexos con la delincuencia. Sí, haber incluso vendido estos precursores. Y que también, ¿no? El solito admitió que hizo negocios por más o por muchísimos millones y que aparte entregó 2.7 millones de dólares a la DEA para librar acusaciones. Entonces, sabemos que lo que le sobra a este señor efectivamente es el dinero para comprar toda la estructura que sea necesaria en el Estado, así como él lo dice. Pero también sabemos que ese dinero es dinero mal habido. Y me queda claro que la gente que es parte del equipo del Dr. Lomeli, pues, no tiene claro lo que significa el movimiento de la Cuarta Transformación, de la 4T, y que, por supuesto, están ahí simple y sencillamente buscando espacios para aprovecharse del poder, para hacer negocio, para que las cosas vayan bien solamente para ellos. Es una lástima que se den este tipo de situaciones todavía, que a pesar de no haber ganado nunca nada, ningún cargo, siga siendo él quien tome las decisiones del partido. Esperemos que la doctora no se da ante estas peticiones tan abusivas porque no hay otra manera de explicarlo. Sería injusto que 32 municipios pierdan el derecho de elegir a su candidato y que se los imponga este señor. Que se pierdan perfiles verdaderamente buenos, que verdaderamente quieren luchar por el bienestar de la gente y que se impongan estas personas que solamente quieren ver por sus propios intereses y seguir haciendo más millonario a este señor. Y, queridos amigos, llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de esto. ¿Estarías de acuerdo en que se le diera a este señor la oportunidad de elegir estas candidaturas que él está exigiendo a la doctora Claudia Sheinbaum? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.